El coraje es la capacidad de sobreponerse a dificultades que puedan presentarse cuando se persigue una meta. Se comporta con coraje quien se conoce y se acepta como es, tanto sus atributos buenos como sus deficiencias. Sabe cuál es su objetivo y por qué lucha. Distingue lo que vale la pena aunque suponga enfrentarse a peligros y dificultades. Elige lo mejor a pesar del riesgo o la dificultad. No se deja llevar por lo fácil ni por lo que da más dinero o prestigio. Se enfrenta a los obstáculos que surgen mientras camina hacia su meta. No se refugia en el pasado. Acepta las cosas nuevas que están por venir. No se deja intimidar y atrapar por el dolor. Aceptando el sufrimiento con libertad. El coraje se adquiere afrontando nuevos retos con ilusión. Se trata de buscar soluciones y ser creativos frente a los obstáculos. Ante las dificultades que surgen, hay que confiar en que siempre se puede salir adelante.